Circunstancias, qué gestión se llevó para que hubiese tantas personas fallecidas, recordar que murieron 74 personas, 52% de usuarios, y entonces nosotros necesitábamos que se nos dijera o saber qué es lo que había ocurrido, cómo se había gestionado el centro para que se hubiese llegado a esta tragedia. Estamos escuchando a los familiares de la residencia Domus B de Alcoy. Sí ha comenzado el juicio por esas más de 70 muertes durante el tiempo de la pandemia, un drama naturalmente que no solamente se vivió en esta residencia, pero aquí tenemos el foco, los familiares están indignados, están sobrecogidos además por los detalles que han escuchado en el juicio casi cuatro años después, como por ejemplo que avisaron a los familiares. Una de las cosas que dijo el doctor de la UHD es que ellos solicitaron los teléfonos de los familiares para poder informar directamente de la situación de cada uno de los residentes y que la dirección del centro le negó facilitarle la vista de los familiares. Eso demuestra el carácter inhumano por parte de la dirección de la residencia. Absolutamente inhumano. Y además sobre Domus B también tengo que compartir con todos ustedes una lamentable coincidencia con otra de las noticias que les contamos en este programa hace relativamente poco tiempo. Recuerdan, ¿verdad?, un hombre con 85 años que salió huyendo una madrugada de una residencia de ancianos, en este caso, si no recuerdo mal, era en Las Baleares, en Palma de Mallorca. Se mató, se mató huyendo una madrugada, mientras que había atado diferentes sábanas que hicieron de cuerda para deslizarse. La noticia no decía de qué residencia hablaban, pero yo les dije que iba a buscarlo y naturalmente quien busca, ya lo saben, encuentra. ¿Casualidad? Era la misma residencia, Domus B. Este y otros asuntos aquí, en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Pues tristes, al recordar y profundamente indignados, arrancamos este programa que hoy, naturalmente, como siempre, traerá otros asuntos, además de esta portada que hoy hemos centrado en la residencia para mayores Domus Viles, adelanto, que es una cadena con capital francés, que, en fin, al fin y a la postre y después de escuchar una se pregunta que qué carajo hace operando en España. Les presento a nuestros invitados de hoy, Javier Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues encantado de estar aquí esta noche contigo y con todos ustedes. Yo creo que compartiste de verdad el programa que dedicamos la temporada pasada, desde La Huella del Crimen, a las residencias de mayores, al horror de las residencias de mayores en España, que sí, que alguna habrá buena, no lo niego, pero desde luego las que yo conozco y pongo voz al drama de los ancianos son una verdadera basura que deberían estar cerradas. Sí, sí, es cierto. Y prometimos que íbamos a volver y íbamos a volver. Íbamos a volver porque aquí lo que prometemos naturalmente se cumple. Les prometí que buscaría el nombre de la residencia, que no me pregunten por qué la gran mayoría de los medios ocultaban con esa noticia del anciano que falleció hace apenas unos días. ¿Será que hacen publicidad en esos medios? No lo sé. Luis Magán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María José. Bienvenido. Encantado de estar aquí a vuestro Vera y darte la enhorabuena por esos aumentos de datos sociológicos, o sea, de audiencias que tienes que son servidables. Hacéis un programa extraordinario. Bueno, gracias a vosotros y gracias a quienes están al otro lado de la televisión o de cualquier otro dispositivo. Hacía tiempo que nos saludábamos a Julen Martínez y es un gusto hacerlo esta noche. Julen, bienvenido. Buenas noches, María José. Un placer. Gracias. Pues siguiendo, enmarcando este primer tema que hoy vamos a desarrollar para todos ustedes, queremos contarles algunos de los datos que han descubierto los familiares después de asistir al juicio, como por ejemplo, qué cosas sucedieron en Domus B de Alcoy durante la pandemia. Ayer empezamos a oír los primeros testimonios de profesionales que habían estado viviendo esa situación y se dieron circunstancias, se vivieron momentos muy dolorosos por nuestra parte porque oímos cosas que sospechábamos pero que ayer se dijeron de manera clara qué cosas habían ocurrido. Entonces, hubo momentos en que, claro, la emoción te desbordaba por oír lo que oímos, ¿no? Personas que se encontraron fallecidas en la habitación, personas que estaban en una misma habitación donde una persona había fallecido, la otra no. Los auxiliares pidiendo a la dirección que se les ayudase a trasladar a alguna de las personas, la tardanza que había en trasladarlos, situaciones de personas pidiendo por favor que las sacaran de allí. Difícil, ¿verdad? Imaginar el infierno, el infierno que vivieron aquellas personas, aquellos mayores, en esta residencia Domus B de Alcoy, donde fallecieron 74 personas, 54 en apenas una semana y media. Pues sí, sí, es tremendo lo que ocurrió aquí. Además, se ponen los pelos de punta cuando escuchas la declaración de Manuel Pérez, que fue el jefe de hospitalización domiciliaria, que declararon el juicio, y comentó que cuando llegó allí, que lo que vio, lo definió delante de su señoría como una auténtica catombe, vio a personas en pañales, vio a personas que no estaban sectorizados, vio a personas con síntomas claros de desnutrición y de deshidratación. Tan es así que este hombre, que llevaba toda la vida trabajando, ahora está jubilado, fue al coche cuando llegó y se puso a llorar, algo que dijo que no le había pasado en la vida. Parece ser que fue inhumano lo que allí ocurrió. Y bueno, pues a lo largo del programa daremos más datos, que, insisto, da pie a pensar que en esta vida yo creo que no sirve todo por ganar dinero. Domus B en Alcoy, pero también le vamos a hablar de Domus B en las Islas Baleares. Insisto, una cadena con capital francés que tiene numerosas residencias, fiel espejo, sin ninguna duda, de la atrocidad y el infierno que hoy les vamos a contar. Bueno, yo no sé si estuvimos ninguno de nosotros a la altura de las circunstancias que nos tocó vivir. Es decir, tenemos que marcar esto en el momento en que sucedió. Es decir, es una tragedia, probablemente pueda ser considerada incluso inhumano, pero los 74 fallecidos fallecen en el momento más álgido de la pandemia. Una pandemia que nosotros no esperábamos nadie y sobre todo que tuvimos la mala suerte probablemente pasar con un gobierno que también no se cayó bastante. Es terrible, pero yo me pongo en el pellejo, en el cuerpo, en la actitud de los profesionales que tenían que enfrentarse a esto, que no sabían probablemente. Primero, antes que no tenían ni material. Desnutrición, falta de hidratación. Pero estamos hablando, María José, de ancianos. Es decir, la desnutrición de un anciano se puede producir en 48 horas, en 24 horas. Quiero decir que en ese sentido, tenemos que ponerlo en contexto. Yo no justifico para nada. No tengo ningún vínculo con estos señores y no tengo ningún vínculo con aquellos que reclaman también los 7.219 fallecidos de la Comunidad de Madrid, que están permanentemente haciendo manifestaciones en contra de Ayuso y tal. Desgraciadamente, desgraciadísimamente, quien padeció fundamentalmente las secuelas de la... Bueno, el impacto primero de la pandemia fueron nuestros mayores. Yo creo que fue un acto absolutamente criminal. Sí, bueno, yo voy a apoyar un poco el argumento de Luis. Es cierto que fue una noticia que tuvo un impacto social muy grande. Fue de las primeras noticias que tuvimos sobre las muertes masivas del COVID. Pero no tenemos que olvidar que fue una pandemia. Fue un tema que fue sorpresa para todos. No había nadie que tuviese el conocimiento de cómo se podía afrontar a priori. Y una situación en una residencia de anciano ya es un tema complicado de por sí. Vamos a escuchar el segundo corte para nuestros telespectadores. Por favor, compañeros, preparar el segundo corte que hemos escuchado en el día de hoy. Pasó naturalmente porque fuera una pandemia. Pasó naturalmente porque aquello nos desbordó a todos. Por lo que no pasó es por la falta de humanidad de la dirección de Domus B en Alcoy. Una de las cosas que dijo el doctor de la UHD es que ellos solicitaron los teléfonos de los familiares para poder informar directamente de la situación de cada uno de los residentes y que la dirección del centro le negó facilitarle la vista de los familiares. Eso demuestra el carácter inhumano por parte de la dirección de la residencia. Un trato absolutamente inhumano al otro lado de la televisión, al otro lado de los dispositivos móviles. En este momento, en esta noche, en la sintonía de Distrito Televisión, hay alguien que en estos momentos se le está rompiendo el alma porque sabe que su padre o que su madre pasó por esta circunstancia. En Domus B o en cualquier otra residencia. Un acto absolutamente criminal. Es un punto de vista modesto, pero es el mío. Otros asuntos nos convocan hoy en la huella del crimen. La Fiscalía les voy a resumir en tres sucesos de la crónica negra más actual como representación de esos ocho asuntos. Por cierto, en el Día de la Policía observaremos nuestro modestísimo homenaje y al finalizar el programa, la Fiscalía pide 196 años de prisión para los cinco acusados de la manada de Casteldefels. Es un grupo criminal para el Ministerio Público para la Comisión de Delitos contra la Indemnidad Sexual. Les atribuye, según su escrito, tres delitos de agresión sexual con penetración, dos de ellos continuados y dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con difusión de datos de carácter personal. Y 32 años de cárcel para un hombre que ató, torturó y violó a su novia en Casteldefels. Disculpenme, por favor. El condenado la acusaba de ser infiel y la sometía a pruebas para comprobarlo e incluso llegó a amenazarla con un revólver en la cabeza. Sexo, éxtasis y Popper, un cura detenido tras la muerte de otro clérigo en Bruselas, en Bélgica. Un sacerdote belga fue arrestado por cargos relacionados con drogas después de pasar una noche de sexo y estupefacientes que terminó con la muerte de un clérigo británico, según han informado autoridades locales este sábado. Estos son algunos de los asuntos que vamos a compartir con todos ustedes hoy en la huella del crimen y este juicio contra esta residencia alicantina por la muerte de 74 mayores durante la pandemia. Como les comentaba anteriormente, es la misma residencia en la que sucedió la siguiente noticia. Un anciano muere al precipitarse desde una ventana en Palma cuando intentaba escapar del geriátrico. Sucedió, curiosamente, en la misma residencia. Ya eran las seis de la mañana, parece ser que el invigilando huelga porque nadie se dio cuenta que un hombre de 85 años había atado sábanas, las había tirado por la ventana y se había descolgado por ellas falleciendo cuando cayó, curiosamente, en la misma cadena de residencias para mayores, Domus B, en este caso, en las Baleares. Pues sí, es un caso más. Bien, es cierto que en este caso el grupo de la brigada de homicidios ha descartado que la persona pudiera estar encerrada porque hubiera algún tipo de negligencia por el tema de prevención de riesgos laborales. No obstante, como ven, dices tú, un invigilando, pues aquí falló. De todas formas, yo creo… ¿Por qué quería escapar un hombre de 85 años de una residencia? Yo podría darle muchos motivos y la verdad es que no puedo evitar ponerme en la piel de ese anciano que quería huir, quizá, del infierno. Lo que ocurre con esto es que, vamos a ver, hay que contextualizar todo lo que está pasando con el tema de las residencias porque yo creo que incluso a nivel social, de la sociedad normal, no estamos concienciados de lo que está pasando. En España hay 5.993 centros especializados en atender a personas mayores. ¿Vale? ¿Puedes atender? Bueno, vamos a dar las cifras exactas, de las cuales ahora mismo están ocupadas 470.000 personas, teniendo en cuenta que somos un país con 47 millones, estamos hablando de que casi un 1% de personas están ya atendidas. Y de esas personas, el 69,9% son mujeres, casi 70% son mujeres. Y de ese colectivo, no de mujeres, sino del total, más de un 80% tiene más de 80 años. Es decir, yo creo que como sociedad tenemos que darnos cuenta que ahí tenemos un problema, serio. Y como bien antes decía Luis, da un poquito de pena, vamos a dejarlo así, hacer un calificativo, ya que estamos empezando el programa para no subir mucho los decibelios, que se está hablando, que hay que hablar, de los muertos en la Comunidad de Madrid, en la residencia a cargo de la señora Ayuso. Pero es que solamente en esta residencia, solamente en esta residencia de la que vamos a hablar hoy, han muerto 72. 54 en una semana y media. Pero es que a mayores, una de las cosas más trágicas que han ocurrido aquí, aparte de las declaraciones de cinco extrabajadores en el juicio, que se ponen los pelos de punta, que si lo que declaró ya Manuel Martí, que era el jefe de hospital, lo que dijo, imagínense lo que dijeron estos cinco, lo que más rabia da es que estos muertos fueron antes de que se declarase el estado de alarma. ¿De acuerdo? O sea, cuando aparecieron estos muertos fue antes del estado de alarma, que es lo que pone más los pelos de punta. Pero ya en plena pandemia, o sea, antes de declarar el estado de alarma. Pero en pandemia. Sí, 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 pero antes. Porque la pandemia, como todos bien sabemos, se declara el estado de alarma cuando hubo que esperar a que se hiciera el infectódromo famoso del 8M para que cuatro descelebradas, anuladas con algunos cobardes que lo hicieron para no quedar mal, salieron a España para, o sea, para, ¿cómo se dice?, para contagiar a todo el mundo, por el virus maligno. Domingo 8 de marzo de 2020, panda de inútiles, panda de criminales. Por eso yo creo que esto debe de ser un tema social en el cual no se debe de hacer o no se debiera de hacer, aunque es imposible, viendo la calaña política que tenemos en este país y cada día más, no hacer prosorecismo político, ¿de acuerdo? Esto pasa, pues, como en otros casos, como la gente que no tiene para comer, que los hay, que los pañicolás del hambre, pues que no podemos hacer política con ello. Entonces, a mí me parece muy bien que a la señora Ayuso, a la Comunidad de Madrid, a Jesús Uncorda, se le echen cara que ha habido 7.000 y pico muertos bajo su responsabilidad política y administrativa, pero hay que hubo miles y miles y miles de muertos también en otras comunidades autónomas. Sí, pero yo me voy a bajar del Itumás si me permites. No, no, si yo no quiero entrar en esa dinámica tampoco. Lo del Itumás, la verdad es que me da exactamente igual lo que es una vergüenza, es en que todas las comunidades se han cometido actos absolutamente criminales, donde hombres y mujeres que sacaron adelante este país están muertos y en las peores condiciones. Y además, lamentablemente, hemos comprobado en este programa la desatención que sufren nuestros ancianos porque además muchos de ellos ni siquiera pueden expresarse, ni siquiera pueden hablar. Hemos escuchado de todo en este programa. Así que, sobre el Itumás, yo generalizo. Panda de criminales en un porcentaje tremendamente elevado en todas las comunidades. En la de Madrid también. Sí, sí, pero que no se me malinterprete que yo quiero defender a nadie, menos a la señora Ayuso ni a quien corresponda. Bueno, yo creo que tiene bastantes asesores ya para que la defiendan y además cobran muchísimo más que cualquiera de los que estamos aquí. Pero yo no voy a eso. No, más que yo no. Exacto. Por favor, por favor. Bueno, yo lo que voy es que el problema está en que esos 72 ancianos, 74, perdón, que ya habían muerto ese día, el 12 de marzo, aunque no se hubiera declarado la pandemia, hubieran muerto igual. Hubieran muerto igual. No, es que el debate no está, porque lo que no se puede tampoco, creo que no es bueno para la gente que nos está viendo, es trasladar que esto vino como consecuencia de la pandemia. No, no vino como consecuencia de la pandemia. Y a mí lo que me preocupa es saber que por culpa de la pandemia sí que se ha dicho que ha habido una serie de muertos dentro de las residencias. Pero antes no. Y lo peor, que está ocurriendo ahora, este tipo de trato fue como consecuencia de que eran los médicos, especialistas y toda esta paturrea de personas que se ganaron miles y miles y miles de millones de euros que se gastaron, no se sabe muy bien en qué tipo de protocolos, a lo mejor no lo sabían. Pero ahora lo saben. ¿Cómo están nuestros ancianos en la residencia? Repito, 470.000 ancianos y ancianas nuestros están ahí. Y eso es lo que debería preocuparnos a todos. Sí, pero de esos 470.000 que nos estás diciendo, en este momento no tenemos cifras de fallecidos en residencias públicas que tuvimos. Evidentemente, porque no hay una pandemia, entre otras cosas, fundamentalmente porque no hay una pandemia y probablemente porque los profesionales son muy buenos profesionales. Tenemos que darnos cuenta que la sociedad ha cambiado. Bueno, algunos. Sí, sí. ¿Algunos? Sí, permíteme. Porque hay monstruos trabajando en la residencia. Evidentemente. Hay verdaderos monstruos. También vamos a tener en este programa de hoy, si no me equivoco, un personaje que es un siniestro coronel de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil es una institución intachable. Entonces, las residencias en general son elementos que ayudan a una sociedad que ha cambiado mucho. Es decir, hace tres generaciones probablemente nuestros ancianos hubieran muerto en nuestras casas. En las casas de mis abuelos o en las casas de mis padres que cuidaban a mis abuelos. Pero ahora, desafortunadamente, la vida no es así. Y desgraciadamente la vida va en contra de estas situaciones. Pero tenemos más edad y vamos a tener menos gente en los entornos familiares para cuidarnos. Porque tú imagínate dentro de 30 años cuando a mí me tengo... Bueno, yo no viviré. Pero cuando tengan que cuidar a mi hija, su hijo, que solamente tiene un hijo, y la mayor parte de las familias solamente tiene un hijo. Es decir, que quiero decir que hay que ver esta... Que probablemente hubo una negligencia. Probablemente hubo una actitud de desconcierto por absoluto. Pero no me creo que entre el colectivo de los profesionales que se dedican al cuidado de nuestros ancianos en residencias... Porque luego está el otro entorno, que son las señoras que nos cuidan a nuestros ancianos en sus casas. Y si no fuera por ellas, ya me contarías que estoy hablando de él. Evidentemente esto es un asunto de carácter social, de enorme interés. Y que, por supuesto, abordaremos en el programa. Onde estamos centrados en una residencia. La pérdida de 74 vidas sirva desde luego como ejemplo de lo que ha sucedido en tantas otras. La pérdida de 74 vidas en unas condiciones absolutamente lamentables. Hemos escuchado algunos de los testimonios que hablaban de personas hacinadas, personas desnutridas, personas con falta de hidratación, personas que habían visto como habían muertos en su habitación. Y sobre todo, personas con cambiar los pañales. En fin, yo sé perfectamente lo que es una persona mayor. Y sé perfectamente el trato que necesitan. Y en la residencia se paga a la gente para que lo haga. Y las residencias no deberían lucrarse con la desgracia, el maltrato a nuestros mayores, lamentablemente. Los familiares indican que el principal enemigo que han tenido en estos años ha sido la falta de información tanto de la gestora de la residencia Domus Vidalcoi como, sorprendentemente, porque eso ya no lo esperábamos por el silencio de la administración competente, es decir, las Consellerías Valencianas de Políticas Inclusivas y de Sanidad. En el proceso están personados 46 allegados de 18 de las 74 víctimas mortales del primer mes de la pandemia. Murió el 52% de los mayores internos. Han explicado que acordaron iniciar una vía civil y no penal, porque los abogados les explicaron, tras reunirse con la Fiscalía, que iba a ser muy difícil que se admitiese una demanda por la vía penal, por las circunstancias en las que habían concurrido los hechos. Sí, sí, así es. Insisto, hay declaraciones y hay testigos, además documentadas, que había caos organizativo, que había falta de personal, que no había cuadrantes de horarios estipulados en ciertas horas. Y bueno, pues también encontraron a personas con vómitos, a personas que estaban sin cambiarle los pañales, en fin, una serie de circunstancias que yo no quiero discutir ni menos con Luis. Permíteme, Javier, tú has dicho que esto no se produjo, es que parece que estoy defendiendo a esta gente, pero hay que ponerlo también en el contexto de la responsabilidad de las familias. O sea, tú me dices que esto se produjo antes del confinamiento. Sí. No, evidentemente, la familia no iba a ver a sus ancianos. O sea, yo voy, yo, afortunadamente, mis mayores han muerto todos en sus casas y los he cuidado en sus casas. Pero si yo tuviera un familiar mío en una residencia, yo lo iría a ver regularmente y esas cosas me darían cuenta. Hay personas que no tienen familia y hay personas que están solas. Pero no creo que por no tener familia les vayan a tratar peor, me parece a mí. Bueno, pero Luis, no comparto eso. Yo creo que cuando comenzamos el programa, convencí que era un problema social. Y un problema social es que hay familias que son un problema. Sí, exacto. En eso te está la razón. Pero bueno. En eso te está la razón. Claro, es que quizá personas como tú, como yo y como otros, y podremos, solo faltaba porque en mi caso ocurrió lo mismo, menos uno de los abuelos, porque el pobre perdió la cabeza y ya era imposible, pero los que han podido han muerto en casa. Pero es que tú sabes, como yo, que hoy en día los valores que han inoculado los últimos 30 o 40 años es una locura. Derivamos nuevamente una reflexión sobre valores para el programa que dediquemos a este fenómeno social. Carlos García Barret, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Encantados, como siempre, de escucharte, Carlos. Por una parte, nos están explicando que estos muertos tuvieron lugar antes del confinamiento, antes del estado de alarma. Recordamos que el 8 de marzo tuvo lugar esa manifestación del 8 de marzo, donde un montón de indocumentadas al frente del trolero de la Moncloa decidieron llevar a la muerte a muchas mujeres que se infectaron. A partir de ese domingo tuvieron que transcurrir todavía algunos días hasta el día 12, donde se declaró, si no estoy equivocado, el estado de alarma de las personas. Murieron antes. Exacto. A ver, yo te puedo decir que, como experiencia, en el despacho no ha entrado mucho trabajo sobre la investigación a nuestros mayores. O sea, me refiero a personas en concreto que contratan el servicio de investigación para saber cómo se cuida de nuestros ancianos dentro de las residencias. No es solamente esta residencia la que ha incidido en alguna negligencia. Son varias y no tiene por qué ser en sí la residencia, pero el personal muchas veces no es tan cuidadoso o no merece ese respeto hacia nuestros mayores. Entonces, bueno, desde instalar cámaras ocultas, grabadoras, familiares desesperados, que realmente lo que quieren es que se sepa qué hacen con nuestros ancianos, cómo los cuidan, etc. Entonces, se sabe de residencias concertadas como de residencias públicas, las cuales no actúan o no obran en consecuencia a lo que estoy diciendo, a ese respeto o a la profesionalidad que se le rige. Pero es cierto que ya no tiene nada que ver con la pandemia en sí, sino con el trato de esa misma residencia y del personal que conlleva. Entonces, hemos tenido mucho trabajo al respecto de este asunto y se nos han visto muchos casos en los cuales se ha podido demostrar que han estado haciendo las camas con las ventanas abiertas en el momento que la persona mayor se refría, falta de meditación. ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué basura humana! Son personas que van a trabajar y que realmente no tienen ninguna empatía con nuestros mayores. Entonces, bueno, te puedo hablar de mil casos parecidos, en los cuales, pues eso, tanto dejar las ventanas abiertas porque han fregado el suelo, como dejarlos destapados, como comer demasiado lento y quitarles las comidas y no comer hasta la cena. Como esto, hemos visto mil cosas. Darle comida podrida, por ejemplo, como denunciamos en este programa, en otra residencia, concretamente en la residencia de San Sebastián de los Reyes, donde violaron a dos ancianas a las que naturalmente no creyeron. Era, creo que un ecuatoriano, en fin, el director o la directora de esa residencia tendría que estar en la calle sin derecho a paro, pero se estará fumando un puro. En la misma residencia en la que yo escarbé y tres años, cuatro años atrás, un usuario denunció habitaciones a 40 grados y comida podrida. Por poner un ejemplo, digo. Hace no mucho, hace no mucho, compañera, iban andando por las calles de Granada y en una plaza me fijé que había un anciano en una silla de ruedas con una manta, una manta en las piernas, una mantita pequeña, y como a cuatro metros, aproximadamente a cuatro metros, en un banco estaba la chica que le cuidaba, con así un origen latino, y hablando con el novio. Los dos hablando y estaban en las espaldas del anciano, y el anciano estaba como a tres o cuatro metros tranquilamente. Le tuve que hacer una fotografía porque me pareció súper indignante el hecho de que estas personas tengan que tener cuidado y que estén al cuidado, para la redundancia, de estas personas que supuestamente están contratadas para cuidarles. Y la gente que pasaba se le iba quedando mirando porque realmente no se entendía cómo podía estar con el novio o con el marido, con el teléfono en la mano y el anciano a bastantes metros como para sentirse arropado o protegido por esa familia. Claro, y arropado y protegido deberían sentirse en las residencias donde Carlos García Barret nos explica que en su despacho le han llegado numerosos casos en los cuales han pedido poder. Esto contesta también quizá alguna de las reflexiones que hacía Luis Magán sobre las familias. Oiga, ¿qué pasa? Que no van a verles en ocasiones. Entonces, naturalmente, las personas mayores a veces han perdido la facultad de hablar, por ejemplo, es muy trágico. Yo esto lo sé, lo sé por experiencia, de tal manera que no puedes fiarte de nadie porque él no puede contarte, el anciano o la anciana no puede trasladarte el trato que están recibiendo. Y lamentablemente en las residencias públicas y privadas de España hay bazofia, trabajadores absolutamente miserables, habrá otros que serán ángeles, desde luego, pero yo conozco bazofia fundamentalmente, contratada en estas residencias las culpas como, por ejemplo, los violadores, los violadores de ancianas. ¿Por qué no ponen en la calle a los directores de estas residencias? ¿Por qué no les ponen en la calle sin derecho a paro, además? ¿Por qué? Más control, más seguridad. Estamos hablando que las contrataciones en este caso son por eso, porque son personas que están trabajando sin ningún tipo de titulación, que se les paga muy poco, por lo tanto, son personas que están necesitadas y simplemente van a trabajar. Vienen de fuera, no tienen la misma empatía con la sociedad que podemos tener aquí de cara a nuestros mayores y evidentemente por eso se nota, se nota muchísimo. De ahí viene la mayoría de las contrataciones, de personas que me piden, que quieren saber, quieren tener información de qué es lo que ocurre cuando no están los familiares allí y por la noche, porque cada vez que llegan pues están enfermos, están desnutridos y realmente, como tú decías, la mayoría no pueden hablar, no saben expresarse y tienen Alzheimer, se les olvida lo que sale. Pues Carlos García Barre, tenemos un compromiso con nuestros telespectadores que puedes iniciar después de un programa muy potente la temporada pasada sobre, con casos reales, noticias de residencias españolas, contamos contigo para hacer la siguiente entrega, que naturalmente nosotros estamos aquí para cumplir nuestros compromisos. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches a todos, un saludo a la mesa. Se lamentaban los familiares de las víctimas de Modus B en Alcoy de lo que habían escuchado para defender a esta gentuza. Sí, relatos muy duros y porque además pudimos oír también un recurso de la defensa de la parte demandada, los abogados de Domus B que utilizaron recursos repugnantes, mezquinos, ruines, para intentar desprestigiar a testigos de nuestra parte. Es decir, hemos vivido situaciones muy duras. Yo creo que la actuación de un profesional no puede llegar nunca a cuestionar valores personales o situaciones personales para intentar quitarle credibilidad a alguien. No quiero imaginar lo que han pasado estos familiares en el juicio y lo que han pasado escuchando los detalles del infierno que habrá vivido su madre o su padre. No puedo ponerme en su lugar porque vendría la Guardia Civil a detenerme. Claro, es que eso ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones en el programa referente a todos los asuntos. El sistema penal español es tan garantista que permite a la parte defensora poder utilizar cualquier método para poder defender a los suyos. Entonces, claro, se pueden hacer auténticas barbaridades. Preguntas no capciosas, sino pueden hacerse... Primero la parte ya te autorizan a mentir. O sea, si eres testigo, no puedes mentir. Pero a mí lo que me preocupa sobre esto... Mira, yo ayer estuve con una persona que trabaja en un centro de residencias en Madrid. No estoy autorizado, lógicamente, a dar su nombre. Es una chica joven, tiene 42 años. Tiene estudios de dentista, no sé, ahora cómo se llama. Deontología. Estoy espeso, además tengo un trancazo. No sé si se me nota. Vale, entonces yo estuve con ella para este programa y hablé con ella. Entonces, trabajan 200 personas en ese sitio, es público. Yo le dije, si tú el día de mañana te quedas sola y vas a ese centro, ¿irías? Me dijo, no. Claro. Vale, pero, pero. Le pregunté, ¿tratan mal a la gente? Me dijo, Javier, yo eso no lo puedo decir. No puedo decir que tratamos mal a la gente. Pero sí que es cierto que cuando llegan los familiares, las horas de visita, casualmente el número de personas que están para atender a los ancianos se aumenta exponencialmente. Y sobre todo lo que sí que me preocupó, lo que sí te puedo decir es que se dedica a nivel diario 4,9 euros para desayuno, comida, merienda y cena. ¡Qué vergüenza! 4,9 euros. Y eso creo que sí, es verdad que masificado y multiplicado por mucho se pueden hacer unas compras tal, pero a mí me preocupa mucho que una persona de 80 años pueda comer por 4,9 euros al día, desayunar, comer, merendar y cenar. ¡Qué vergüenza! Yo solamente voy a hacer un comentario sobre esto. Muy rápido, por favor. María José, cualquier muerte es lamentable y más cuando se trata de un colectivo vulnerable como es el de nuestros mayores. Ahora mismo está el proceso abierto y lo que se va a tratar de demostrar es el nexo que existe entre las muertes de estas personas, de estos ancianos y entre la actuación de los centros. Eso va a ser lo complicado de demostrar. Está abierto. Seguiremos con el caso. Recordar también esa residencia de Aravaca, ¿verdad? En la ciudad donde no suministraron a un enfermo, a un anciano de 80 y tantos años, no administraron los antibióticos para una infección de orina. Siete días más tarde el hijo fue al hospital donde le habían derivado, le dijeron que solamente podían esperar la muerte. Aravaca, 2.500 euros aproximadamente, es lo que cobran por matar ancianos. ¿Te gustaría perder unos kilos de más? Si es así, si te gustaría volver a ponerte esa ropa que tanto te gustaba, yo te voy a hacer una sugerencia. Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hacemos un alto en el camino. Aparcamos de momento este asunto. Como decía Yolen Martínez, esperaremos naturalmente la resolución. Aunque claro, yo creo en la justicia como que hoy son las 3 de la tarde. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control de la salud. Pues como habrán imaginado, nosotros aquí en el plató hemos seguido sacando punta al caso de esta residencia de Alcoy, donde han muerto durante la pandemia, bueno, en los primeros días de la pandemia, algunos todavía sin estado de alarma, 74 personas en Domusby de Alcoy. Cambiamos de asunto, pero no nos olvidamos. Vamos a seguir y ya saben que parezco maña yo de lo cabezota que soy. Hoy la Fiscalía pide 196 años de prisión para los cinco acusados de la manada de Casteldefels. Les recuerdo que están acusados por agredir sexualmente a tres mujeres en 2021. Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches María José, encantado como siempre. Como siempre, un enorme placer tenerte y bueno, hábida de escucharte que nos vas a situar en 360 sobre esta noticia. Sí, es el turno de la llamada manada de Casteldefels. Hechos se remontan a marzo-mayo de 2001, como dices, cinco acusados, tres víctimas. En el Ministerio Fiscal, como dices también, casi 200 años de prisión, 196 años. Ya está en trámite de calificación en la audiencia provincial, porque recordemos que estamos en un procedimiento sumario. Y las penas se dividen entre cabecilla, al que se le pide 53 años, el segundo 48, 40, 30 y 25, si no recuerdo mal. Respectivamente, en definitiva, prácticamente dos o tres homicidios equivalentes por cabeza. Como digo, son penas muy elevadas, aunque María José, no nos engañemos. Estas penas no son comillas reales porque no van a cumplir en el caso de que al final haya una sentencia de condena con estos máximos, porque si sacamos el triple de la mayor de cada una de ellas en función de las víctimas, pues para el primer caso tendríamos la pena máxima de 15 años, la triple serían 45, del segundo 10, serían 30, 8 o 24. En definitiva, pasarían de los 20 años. Y como no hay ningún delito penado con la pena de 20 años o lo mismo de 20 años, pues en definitiva la pena máxima van a ser, según el Código Penal, esos 20 años de prisión. En el caso, insisto, de que haya una sentencia de condena. Los delitos objeto de acusación son tres, de agresión sexual, dos, de revelación de secretos y, ojo, lo más importante y para mí la absoluta novedad, uno, de pertenencia a grupo criminal. Esto es una novedad porque ciertamente no se estila en absoluto la imputación de este tipo de delitos en asuntos de agresión sexual. En la manada, por ejemplo, no se aplicó. Estamos hablando de un grado inferior de lo que es una organización criminal. Hablamos también de jerarquía, de organización, pero como digo, pena más diluida respecto a la organización. Por eso se llama grupo criminal y, como digo, esto se ve mucho en salud pública, en blanqueo, en estafas pequeñas, piramidales, pero no en delitos de agresión sexual. No es muy común, así que bienvenido sea. Además, en este caso tiene una doble importancia por cuanto tiene relevancia a la hora de ver cuál es la pena de seguridad, o mejor dicho, la seguridad que se va a poner para que la pena tenga cumplimiento. Es decir, el Código Penal establece un mínimo de la mitad de la condena para delitos superior a cinco años, pero esto es una facultad que tiene el juez. En definitiva, hasta la mitad de la condena no se puede acceder al tercer grado, pero cuando se trata de organización criminal o grupo criminal, esta facultad se transforma en prerrogativa, en obligación, y ahí ya es la ley quien te obliga a respetar ese periodo de seguridad para acceder al tercer grado. Por tanto, en este caso, si termina la sentencia con 20 años, no accederían al tercer grado hasta que no cumplirán los 10 años. Por eso me parece importante señalarlo. Respecto a los hechos, pues se remontan a la pandemia, al estado de alarma, y se convocaba a las presuntas víctimas a través de redes sociales. Ellos mismos tenían un grupo de WhatsApp donde elegían a las víctimas más desvalidas, más desprotegidas, hacían bastantes WhatsApp sobre ellas, se reían, se mofaban de ellas, en definitiva, y a la primera víctima, por ejemplo, la citaron en casa del supuesto cabecilla. Era una víctima discapacitada, además bebió mucho, por tanto, estaba con las facultades absolutamente mérmadas y se convirtió en la agresión sexual, y luego, sorpresivamente, pues aparecieron los otros para seguir consumando esa agresión. Respecto a la segunda víctima, fue más o menos similar, pero se habla de una penetración bucal. La tercera víctima sería una agresión completa. Además, se filmaría la agresión, la violación, y se transmitiría por redes sociales, en definitiva, bastantes delitos, como acabo de mencionar. Por estos hechos, recordemos que los acusados están en prisión preventiva, y, ojo, porque me consta que prácticamente está a punto de agotarse el plazo máximo de dos años y, por tanto, como no haya una prórroga que puede darse por el tipo de pena y la gravedad de otros dos años, me temo que acudirán a la Audiencia Provincial al plenario en plena libertad. Este auto de prisión, recuerdo perfectamente que fue confirmado por la Audiencia Provincial y digo que me acuerdo porque fue noticia, fue polémico, ya que dio una especie de rapapolvos a las defensas, concretamente a los abogados que articularon los recursos, porque ciertamente ponía de manifiesto que había ciertas contradicciones, inexactitudes en las declaraciones de las víctimas, pero decía la Audiencia que no se puede robotizar, que no se puede pretender que las declaraciones sean perfectas porque las víctimas, además de víctimas, son seres humanos. Como digo, esto tiene mucha lógica, tiene mucha coherencia, pero cuando se es defensa y se defiende un tema de violencia de género o de agresión sexual, pues la cosa tiene otro matiz, seguro que cualquier abogado del programa sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y ya para terminar, solo hacerte un matiz respecto a la ley del solo CSI, recordemos que en el tema de la manada se aplicó de manera retroactiva para, de alguna manera, reducir la pena a algunos de los acusados. Es cierto que posteriormente se montó mucho revuelo, recordamos, y la ley del CSI fue reformada para ajustar esos parámetros de mínimos y máximos, y prácticamente hoy las penas son similares a las que había antes. Por tanto, en este caso, aunque se aplicase para Castelldefel esta reforma de la ley del solo CSI, prácticamente va a dar igual y respecto a consentimiento exactamente igual, porque como hemos dicho muchas veces, el eje de los delitos de agresión sexual ha sido siempre consentimiento y, por tanto, habrá condena o no, o independencia que se aplique o no retroactivamente la ley del solo CSI. Muchísimas gracias, Jorge Vázquez. Impecable, como siempre. Un saludo. Gracias. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, en este caso, ellos son cinco personas, son tres españoles, un romano y uno que es cubano, aunque el romano tiene ya el niño español. Bueno, el líder, por llamarlo de alguna manera, se llama Alejandro Raúl, es un técnico de farmacia que dice que tenía problemas de adicciones, aunque, bueno, volvemos a lo de siempre, esto sale siempre que empieza el juicio por parte de su propia defensa. Tenían, efectivamente, como decía Jorge, tenían un WhatsApp entre ellos que se llamaba el Kitín. El Kitín. Kitín, que empezamos bien. Y, bueno, pues ahí consta en el sumario auténticas barbaridades, ¿no? Desde desprecio. ¿Es lo que utilizaban para captar a las chicas? No, no, ellas las que lo utilizaban para captarlas fue a través de Instagram, de Facebook y otra, me parece que fue también a través de Instagram. Ellos buscaban un perfil, pues una chica joven, aparentemente con desajustes emocionales, que tuviese algún tipo de problema que vieses claramente, que acababa de dejar el novio, en fin. Buscaban ese tipo de perfil, una vez que intimaban, entre comillas, virtualmente, cuando ella ya quedaban con ella en un sitio, evidentemente en secreto, porque estaba la pandemia, y ahí aparecían los demás, ¿no? Y, bueno, como bien relataba Jorge, las secuencias son bastante complicadas. Es curioso que por parte del fiscal hayan puesto lo de organización criminal por atentar contra la indignidad sexual, que yo, sinceramente, es la primera vez que lo veo, pero, bueno, otra cosa también son las barbaridades que hacían de vejaciones constantes, como mofarse de chicas, como practicaban y no practicaban, según sus gustos, ciertas prácticas sexuales, que obviamente no voy a comentar por razones obvias, pero es un caso que, si se profundiza en él, te saca de ti lo peor, porque, además, hay otra cosa, la ley del CSI para esto no ha servido absolutamente para nada. Como no ha servido para nada, pero sí, para liberar y para rebajar la condena de los violadores. En el chat, efectivamente, como dice Javier Rodrigo, se mofaban estos individuos. Se han recuperado algunas conversaciones que, efectivamente, comparto contigo, son tremendas. Yo les voy, dicen que para muestra vale un botón, pues yo les voy a dar un botoncillo que he seleccionado, que es de lo más tibio que he encontrado. Conversaciones en las que sacaban pecho de las agresiones sexuales una vez que las habían cometido. Dice uno, te pasaría el teléfono de una que es muy guarra y está fenomenal, pero no me fío, porque a esa sí la veo capaz de denunciarme. O sea, esto es lo más tibio. Oye, una pregunta, ¿sabes qué target de edad tenían los implicados? Ellos se tienen entre 18 y 27 años, creo. Estos son también la generación que empiezan a consumir, bueno, que hace unos años han empezado a consumir también la pornografía a través de los móviles y que tienen las relaciones sexuales condicionadas por eso. No tienen ninguna justificación. 39 años, o sea, los 190 y tantos años que les pide el fiscal, si se reparten entre los cinco implicados, son a 39 años, que me parece muy bien que cumplan cuantos más años mejor, porque se merecen que les pueda caer esto sin vergüenza a todo. Estos son cinco individuos que utilizan, lo que tú dices, a personas frágiles, a mujeres, mejor dicho, frágiles, que puedan utilizarlas para sus aberraciones y sus cabezas torturantes, pero no tienen ninguna justificación. En estos momentos no tienen ninguna justificación que chavales de esas edades tengan unas relaciones absolutamente turbias con mujeres. Pero qué interesante la observación que ha hecho Luis Magán sobre el consumo de pornografía, siendo verdaderamente muy niños. Sí, suscribiendo las palabras de mi compañero Jorge y de las palabras de mis compañeros, sí que es cierto que nos encontramos otra vez ante un delito de agresión sexual contra la libertad sexual, que, bueno, de grupal, ¿no? Se cometen varios delitos, como viene siendo también la propia agresión sexual, delitos de divulgación y de revelación de secretos. Y lo que nos llama la atención también es el tema de, como ha comentado también Jorge, el tema de la organización criminal. Es la primera vez que se mete el tema de organización criminal, llama la atención en un tema de violaciones grupales. Pero, claro, si estas personas se ponen de acuerdo entre ellas para agredir a una persona, pues, obviamente, al ser más de dos individuos, están agrediendo, o sea, están siendo una organización para cometer este delito, porque, por lo que sí que se tiene que tener en cuenta... Pero puede ser un precedente que se convierta en... Desde luego puede ser jurisprudencia, que esto se puede ser. Claro, también llama la atención... Es un salto cualitativo, ¿no? Sin ninguna duda, innecesario, por lo que se ve en esta sociedad, ¿no? Que cada vez es más normal con el tema de consumo de pornografía y demás, pues, este tipo de hechos, pues, desgraciadamente, cada vez son más normales, ¿no? Yo, de todas formas, con respecto a este tema, si me lo permites, María José, quería puntualizar dos cosas. Primero, a mí no me consta ningún estudio oficial en el cual el consumo de pornografía conlleve... Es más, conozco a expertos criminólogos, que yo he estado hablando con uno de ellos hace poco, y me dijo que no solamente no hay ninguno, sino que, además, palabras textuales, eso es una historia que se han sacado para justificar cosas injustificables. O sea, no consta ningún estudio, más allá de estos de que todos sabemos de dónde provienen, de institutos, de observatorios, que provienen de dónde provienen, a mí una persona muy experta en criminología me dijo que no había, en España en concreto, que no se podía acreditar, y que quien lo dijera era un tema puramente político, acreditar que por el consumo de pornografía eso conllevaba al tema de las violaciones. Y, por otra parte, a mí en este caso hay una cosa que me molesta mucho, y es ver tipos de condenas de 8, 10, 12 años, por cosas serias, pero que una vez las analizas ves que es grave, pero esto estamos hablando de violar a unas discapacitadas sabiendas de que lo era, porque aquí nos ha dicho que una de las primeras violadas, de las tres en concreto, a saber las que habrán hecho, que esas otras, porque siempre hablamos de lo que se sabe, porque vamos, que te hayan pillado justo de todo, todos sabemos que el que roba 100 veces te detienen 20 y te condenan 3, pero bueno, de los que les han pillado una de ellas era discapacitada, y además consta de que ellos tenían pleno conocimiento y como tal se jataban de ello. A mí, insisto, está pasando si van a la calle 20 años, en 14 están en la calle. Esta gentuza, van a estar nada más que en la calle 20 años, como máximo se les puede condenar 20 años y ahora les condenan, y con 54 años están en la calle, eso es lo primero. Y lo segundo, hay una cosa que a mí que no acabo de comprender, piden indemnización para las tres víctimas a una 50.000, a una 70.000 y a otra 80.000. El tema de las indemnizaciones en caso de violación, ¿qué depende? De la intensidad, del número de actos que han hecho con ellas, yo es que eso de esas diferencias, que por parte de la Fiscalía se pidan diferentes cantidades, cuantías económicas, a mí es algo que nunca he entendido, yo no sé vosotros si lo razonáis en base a algo, pero no lo acabo de entender. Sí, desde luego, habría que preguntárselo también al fiscal, que tenía en cuenta que también puede haber lesiones en alguna víctima, sobre todo también cuando dices que hay una que era discapacitada, también hay que tenerlo en cuenta, eso también puede causar un cambio en la pena, porque se podría incluso hablar de una prisión permanente revisable al tratarse de una persona que es muy vulnerable, como si fuera un niño, como ha pasado con otros casos, como el de Ana Julia Quezada, que por el tema de Gabriel, por ser un niño vulnerable, se le puso el tipo de condenas, puede ocurrir, aunque fueran mayores de edad, por ser... Bueno, vamos a seguirlo, nos extrañaría, pero vamos a seguir esa observación que ha hecho Julen Martínez. Ojo con los amigos, dime con quién vas y te diré quién eres. Ojo con amigos como este, detienen en Valencia a un hombre por envenenar a un amigo echándole sustancias corrosivas en una bebida. La Guardia Civil de Valencia ha detenido a este individuo 37 años por un delito de lesiones graves al presuntamente envenenar a un amigo, introduciendo sustancias corrosivas en su bebida. Los hechos tuvieron lugar a mediados de septiembre en la localidad de Benifayo, donde el hombre ofreció a su amigo licol. Se le sirvió en un vaso de tubo, según informa el Instituto Armado. El afectado notó que la bebida tenía un sabor extraño, tras lo que inmediatamente empezó a encontrarse mal y a vomitar sangre sin parar de toser. Última noticia de hace apenas unas horas, este tipo ha quedado en libertad, porque dice el juez que ha sido una creyente. ¿De verdad? Sí. Un accidente. El hecho de Aguarras se equivocó. Libertad provisional, hasta libertad provisional. Es verdad provisional. Una persona que intentó matar a otra. Y entrar a la calle, que a saber, a lo mejor igual está un poco… Pues ahora envenenará a otra. Claro. ¿Y qué hacemos con el juez? No, bueno, yo hoy no voy a entrar por la zona de eso. Con el juez no podemos hacer nada. No por eso, sino porque yo creo que esto no es un problema de un juez. Esto es un problema de que la sociedad ya lo vemos normal. Sí, sí. Entonces no nos movilizamos y no nos quejamos. Es alucinante eso, sí, sí. O sea, porque yo recuerdo aquí que cuando la manada, que tenían que estar en prisión de por vida, valga la redundancia, pero como coincidió que empezaba una ley que interesaba políticamente mediatizarla y sacar rentabilidad, y como además coincidía que uno era militar, otro era guardia civil, y los otros tres imbéciles, ¿vale? Y los dos primeros también. Entonces hicieron manifestaciones de millones de personas en la calle. Porque un juez le dio por hacer un voto particular en contra de la manada porque dio a entender de que él había visto los vídeos y no se acababa de creer que aquella violación fuese tanto como se decía y que había habido una contaminación mediática que había influido en el tema jurídico. Pues salieron millones de personas en la calle. Y sin embargo, para casos como estos no se moviliza nadie. Entonces, don Luis, yo creo que ya es hora de empezar a asumir todos como ciudadanos que muchas de las cosas que están pasando en este país, en esta sociedad, en Occidente en general, no es tanto por los políticos, los jueces, y echamos la culpa al empedrado, sino porque muchas veces nosotros no somos capaces de ser conscientes que estamos creando una sociedad que esto se va al carajo. Y perdón por la expresión. Pero es que, Javier, es muy difícil mantener la tensión informativa, nunca mejor dicho, en un programa con estas características, con casos que cada semana, bueno, cada día, cada día, perdón, no te he querido, pasan y suceden unas cosas tremendas. Sí, Luis, pero dentro de la tremendidad de lo que estás contando, que es cierto, lo que no puede verse esas personas que están viéndonos, es que hay una persona que ha echado un veneno para matar a una persona y quien ha echado ese veneno, que esa persona ha estado siete días ingresada por un problema de esófago que no se ha muerto de milagro, esa persona que ha echado veneno, veneno para matar a una persona, que además era amigo suyo. Imagínate que no hará con una persona que le deba 50.000 euros, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, o que le haya quitado el aparcamiento en el garaje de abajo y el día Nochebuena, o sea, unas cosas alucinantes, ¿no? Pero esa persona está en la calle, o sea, llega delante de su señoría, le toma declaración, le dice, bueno, ya te llamaremos para el juicio y se va el tío, se va a tomar una copa en frente del bar de la copiaría. A lo mejor, Javier, como no hay mejor pariente que el amigo presente, bueno, en este caso no, en este caso no, pero quiero decir que probablemente a lo mejor es que lo mismo se equivocó, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Ay, señor, qué tremendo, hacemos un actito en el camino, pero antes les voy a llevar a un lugar estupendo, nos acercamos al fin de semana, qué momentazo, ¿verdad? Para reunirnos en torno a una buena mesa, unas buenas viandas, o bueno, o también durante cualquier día como hoy, en una reunión de negocios. Venga, vámonos, que les llevo a los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria, saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, los montes de Galicia, calle Azcona 46 Madrid, reserva tu mesa hoy. Volvemos enseguida con la recta final del programa. No se lo pierdan, porque no sé cómo voy a distribuir el tiempo. No se lo pierdan. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. El más exclusivo de la Costa del Sol. 32 son los años que aparentemente le van a caer a un tipo que ató, torturó y violó a su novia en Castellón. Hace un año procesaron y condenaron a este hombre de 32 años de cárcel por dos delitos de agresión sexual, dos de malos tratos y otros dos de amenazas. Además de delitos de coacciones, lesiones, trato degradante hacia su novia y tenencia de armas prohibidas. No se estaba de nada el individuo. Pasado este tiempo, ahora el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo han ratificado la condena impuesta al acusado, según ha confirmado el periódico Mediterráneo, que es de donde ha extraído esta noticia. Le recuerdo que estos hechos se remontan a 2019. Ató, torturó y violó a su novia. Sí, bueno, eso lo ha hecho entre otras cosas, claro, eso lo ha hecho entre otras cosas. Efectivamente, esta es una relación tóxica desde el primer momento, porque los casos de maltrato, de abajaciones, humillaciones y de torturas, porque yo creo que también encaja, aunque ya lo dirás tú, pero yo creo que encaja ahí perfectamente también la detención ilegal, pero bueno, esta mujer ha hecho auténticas barbaridades. No solamente lo que consta la noticia, sino otras, como por ejemplo, en una ocasión se le metió la cabeza que había tenido sexo con un perro. Y entonces se le ocurrió atarla a una silla y le puso un revólver en la boca y percutó, pero bueno, lógicamente no tenía, pero la chica no lo sabía. Y ese mismo día le quemó una mano y le cogió la cabeza y se le acercó cerca de la cocina de gas y le quemó parte del pelo. O sea, es un salvaje, vamos. Pero bueno, gracias a Dios, ahí ocurrió todo, que llevó un día en el coche y se tuvo que tirar fuera, porque si no lo mataba, con buena suerte, que fue delante del Palacio de Justicia y había dos guardias civiles que estaban ahí, y lo vieron y se acercaron, y a raíz de ahí ya empezó la historia de tirar el hilo de la manta y se acabó, pero si no, a saber cómo hubiera acabado. Qué historia y qué casualidad. Era tremendo, tremendo, tremendo. Claro, ella tendría muchísimo miedo, porque claro, todos estos datos que nos ha facilitado Javier Rodrigo, pues lógicamente fueron ocurriendo secuencialmente y ella seguía con él. Así que si no llega a ser porque se tira frente al Ministerio de Justicia, estaría muerta quizá, ¿no? Pero ahí, como dice Luis, perdón que interrumpa, ya no hablo más. Por favor. A mí, como decía antes Luis, esto fue a lo largo de tres años. Tres años todos tenemos relaciones con la familia, tenemos relaciones con los vecinos, vamos a comprar, vamos a la peluquería, se ven… En fin, no hay nadie en ese periodo de tiempo que haya detectado algo que dé pie a que cualquiera de los múltiples resortes y equilibrios que hay en la sociedad, medicina, todo. Incluso cuando vas al médico, nadie detecta nada, ni la familia, ni las hermanas, ni nadie, 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 nadie. Es verdad que vivimos Javier en un mundo muy egoísta, pero tienes todas las razones. Es decir, tenemos que comprometernos todos contra la violencia de estas características. Es decir, porque ellos, las víctimas, en definitiva, son víctimas. Y hay mucha gente, y aquí lo hemos visto en más o menos de una ocasión, en algunas de las noticias, y yo personalmente, desafortunadamente, conozco algún caso, son reincidentes. Es decir, tienen un patrón de relación que termina siendo tóxico y buscan, vamos, buscan, encuentran a gente que son absolutamente impresentables. Este tipo tenía que estar, o tiene que estar, mejor dicho, de verdad, los 32 años en la cárcel. Lo que pasa es que luego en este país, como la justicia es así, empiezan a descontarle, no se quiere descontarle, y siete años después está en la calle, como hace unas semanas comentábamos un caso de un individuo, estuvo 25, ese sí se tiró por lo menos 25 años en la cárcel, pero salió y mató a dos personas, a un chico joven de 32, ¿te acuerdas? Y a una relación que empezaba a tener con ella. Hombre, por favor, que es que tenemos que resguardar a la gente de bien. Esta es nuestra obligación, y la obligación de nuestros representantes, y la obligación de nuestra justicia, defendernos, y lo que tú dices, es decir, cuando veamos el más mínimo detalle que nos pueda prever situaciones como estas, denunciarlo, si ella no puede, denunciarlo a nosotros. Sí, yo creo que esto es un caso que sobrepasa los casos que normalmente se hablan como violencia de género, ¿no? Esto es un caso más llamativo, 32 años de prisión, una sentencia que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, quiere decir que esta persona se ha sobrepasado, tendríamos que leer la sentencia en detalle para saber si realmente se han cometido todo este tipo de hechos, pero se ha sobrepasado de una manera muy grave. Estamos hablando de secuestro, de agresión sexual, de maltrato, de amenazas. De lesiones. De agresiones, ¿verdad? De lesiones físicas. Tres años. Claro, de manera continuada. Al parecer la relación ya empezó siendo tóxica desde el principio. Muchas veces estas víctimas no denuncian por el propio miedo al agresor. ¿Quién denunció ya finalmente? No fue así, ¿no? Fue la propia policía que se la encontró... Que saltó del coche y la Guardia Civil la recogió. Es que hay, vamos a ver, Julen, es que probemos a lo de siempre. Lo que pasa que sobre este tema es hablar en mojado porque es que además luego te llaman y nos ponen en los tuits de todo que a mí, por cierto, me pueden poner lo que me den la gana. A estas alturas de mi vida ya me da igual. Se lo puedo asegurar. Suscribo las palabras. No, no, no. A estas alturas me da igual. Pero es que parece como que yo tengo algo en contra de las ministras de igualdad, que sí que lo tengo. O sea, te lo pones tú mismo. Claro, pero por razones obvias. Es que estas leyes valen lo justito y vamos a decirlo de forma educada. Estas leyes se llevan gastando miles y miles de millones de euros y seguimos en lo de mismo. ¿Cuál es la característica fundamental de las mujeres que son de verdad víctimas de violencia de género? Señores, que no denuncian porque tienen un miedo atroz y porque están compelidas psicológicamente y no tienen las capacidades cognitivas para poder denunciar. Entonces, volvemos a lo de siempre. ¿Qué ocurre? ¿Que a veces llega la sociedad a evitarlo? Sí, pero no siempre. Y hay que centrarse en modificar leyes que no funcionan. Como tú hubieses dicho antes, ¿para qué ha servido la ley del CSI si no es para algunos violadores que salgan antes porque ahora se cualifica como agresión sexual? Antes, tú que eres experto, ¿no estaba el consentimiento en el centro de la víctima? Entonces, ¿qué es lo que hemos cambiado? No hemos cambiado absolutamente nada. Pues entonces... Qué triste. Y solamente permitirme una tesis que yo mantengo, que es que desafortunadamente existe por parte de una mujer una vocación redentora. Es decir, ella se cree que con amor va a cambiar a un hijo de puta. No, claro. Eso es imposible. Es imposible. O sea, el tipo que sale de fábrica siendo un canalla, por mucho amor que le des, es imposible cambiarle. Y desafortunadamente continúan y terminan así. Porque, Luis, tú antes has dicho una cosa que es muy importante, que es muy importante que lo has dicho, que es que normalmente estos tíos suelen reincidir, pero es que ellas muchas veces suelen reincidir. Claro, es lo que tiene que decir. Ahí está. Por debilidad. Esa fortuna. Por dependencia. Claro, porque creen que van a cambiar al hombre. Y ese hijo de puta, no. Eso, la vocación redentora. Ese miserable, una persona que más rata una mujer, que es un miserable y no tenía que estar en la calle, no en 25 ni en 30 años. No tenía que estar en la calle nunca, nunca. Ella se piensa, porque tienen ese problema, que lo van a ayudar cuidándole bien, con cariño, con amor y no discutiendo con él. El amor no es suficiente. Y, ojo, muchas mujeres sufren de una dependencia emocional patológica, que además es un trastorno muy complicado, que naturalmente necesita de un abordaje terapéutico. Pero, Eti, aquí, que en España, a pesar de que el gobierno nos esquilma a impuestos, no hay dinero para estas mujeres, para tener una atención psicológica o psiquiátrica, que, bueno, ya saben que es la gran asignatura pendiente de este país. Pero, bueno, mientras tanto, ¿verdad?, se le embolsan esta panda de golfos, de golfas y de golfes para otros menesteres. Miren, hoy no es el día de la amistad, pero, vamos, parece que lo he hecho a posta. Asesina a un tipo con dos bolas de mármol, ojo, a un amigo, esto es como el anterior caso del amigo, 45 años, mayor que él, y luego va el descerebrado y se ríe al contárselo a otro preso. Verán, acaba de comenzar el juicio contra David Macía Castro, que es, en fin, esta basura humana, de 24 años. El tipo tenía una relación de cercanía con el profesor jubilado, Benito Torreiro, de 74 años. Imagínense, 24-74. Benito falleció y él es sospechoso de asesinarlo mientras cenaban en casa de la víctima. Ocurrió en Vigo, en los días previos a la Nochevieja de 2021, concretamente el 28 de diciembre, hasta donde, sé, es el Día de los Santos Inocentes. Sí, claramente, este era un inocente. Yo a mí lo que me sorprende de esta noticia, si me permitís, bueno, hay locos como este, y bueno, que tuvieran una amistad, una persona con tanta diferencia de edad, que podía ser su padre, casi, o su abuelo, exactamente. Pero a mí lo que me sorprende es la petición de la... O sea, estamos hablando de 39 años, 39 años que hemos comentado hace un momento a los de la manada. Estamos hablando, perdón, al asesino de... O sea, perdón, al violador de esta señora. Estamos hablando de 36 años o 34 años... Exacto, también 39 años a los de la manada de Castaldelfeld. Y a este tío, por asesinar a un señor de 74 años, que podría ser su abuelito, y que estaría feliz viviendo en estos momentos, le piden 10 años. ¿Yo? ¿Me quedo? ¿Yo? ¿Yo de verdad? No entiendo. O sea, lógicamente no entiendo porque no soy abogado. Pero vosotros me podéis aclarar esto. ¿10 años cuesta cargarse a alguien en este país? 10 años es lo que está pidiendo la Fiscalía, 10 años y 6 meses. Es lo que pide la Fiscalía, pero lo grave de todo esto... Pero un momento, Javier, es que es importante tener en cuenta que lo que está pasando con la Fiscalía es que no está teniendo en cuenta ni el ensañamiento ni la legosía. He metido 21 puñaladas. Claro. 21, ¿no? Es muy llamativo a nivel social. Pero tú, si metes 20 puñaladas a una persona que ya está muerta, esa persona no está sufriendo de más. Entonces no se puede... ¿Con la legosía? Claro, no es ensañamiento. Si tú metes 20 puñaladas a una persona, pero ha muerto en la primera, esas 19 puñaladas no están causando un sufrimiento de más. Pero eso... Se sabe claramente. Claro, quiere decir... O sea, si están diciendo que no ha habido ensañamiento después de haberle reventado la cabeza con dos bolas de mármol... No, el ensañamiento... Quiere decir que no ha habido un sufrimiento mayor, o sea, que no ha sufrido de más esa persona. Es lo que quiere decir. Hombre, yo creo que no hay ensañamiento. Cuando ha tenido... Contándole, por favor, cómo tuvo lugar este suceso. El suceso tiene... De la siguiente manera. Estas personas no se saben muy bien... La relación que tenían. Eso es sufrir. Empezamos ya por ahí. No sé si sabía muy bien. Vamos a dejarlo así. Porque es verdad, no se sabe muy bien. Pero bueno, en fin. Pero pones una... El caso es que... O sea, como un deje de sospecha. No, 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 para nada. Eso es tú que me ves con malos o buenos ojos. Que te digo mal. Que te amativo. Como estoy yo un poco acatarrado y tengo mala cara, pues a lo mejor es que me ves tú el tono de voz que debe ser por eso. Pero bueno, dejémoslo así. Estas personas, lo cierto es que ellos sí que se conocían y un día van a su casa y él le echan cara que le están llegando cargos de una tarjeta de crédito que tiene a la cual le están viniendo una serie de gastos que él desconoce. El mayor. El asesinado. El mayor, claro. Entonces, en ese momento, él le dice, oye, creo que eres tú la persona que está utilizando mi tarjeta. Me la has clonado y me la estás utilizando. Y el otro, pues ahí, no solamente lo reconoce, sino que va al salón, coge dos bolas de plomo y le empiezo a dar conejas en la cabeza hasta que lo mata. Bueno, yo tampoco me he leído la... ¿Cómo se llama esto? El autorsio para este caso, ¿eh? Pero bueno, da igual. El caso es que, a partir de ahí, como no tenía bastante con darle con él encima la cabeza, se coge un cuchillo y le da 21 puñaladas, pero en el tórax, aquí y en la cabeza. La yugular. Sí. Y además a mayores, fíjate cómo era... No se puede decir el ensañamiento, porque como el fiscal dice que no hay ensañamiento, cómo sería la jugada que de tanto darle el pico del cuchillo con el que lo mató quedó insertado en el cráneo. Vale. Bueno, pues eso, según el señor fiscal, no es ensañamiento. Hombre, vamos a ver, un arrebato puede entrar por el hecho de eso, pero que no se considere eso, pues bueno, teniendo en cuenta además que luego, a él le hacen una semana después, porque ya estaban detrás de él y todo este rollo, le hicieron una incautación y dentro de su coche tenía efectivamente una tarjeta clonada y documentación. Y luego se demostró que efectivamente le estaba haciendo pagos de ese hombre. Pero es que además este chaval, aparte de todo esto que estamos hablando, le falta un verano y le falta un hervor, porque solamente se le ocurre a un idiota como este, que tiene, sufre, además, idiocia profunda, ir a prisión y no saber que lo primero que hacen cuando estás pidiendo de juicio de asesinato, normalmente te suele meter un preso, como dices... Colaborador. Colaborador. Entonces está tirando, tirando, y resulta que lo cascó todo, va a estar riéndose. Bueno, pero a lo mejor... Como no se cree, como tal, y riéndose además. Claro, pero a lo mejor este muchacho, este muchacho como asesinó el 28 de diciembre, se pensaba que era una broma de mal gusto para con su amigo. Realmente, claro. Sí, las investigaciones están diciendo que fue el móvil económico. ¿No suena un poco el caso de persona que puede asesinar a un posible amante por un móvil económico y demás? Además, habéis escuchado varios, yo creo, en Tailandia, hace poco también pasó algo parecido. Es un perfil que puede ocurrir. Qué interesante. La prensa local insinuó ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, es que da igual. Vamos a ver qué estamos hablando. Usted me da ya sus gustos. Si es que los tenían, da igual. El problema está, para mí, que volvemos a lo de antes, la alarma social que causa esas personas que nos están viendo, que una persona haya sido asesinada en su casa, con dos bolas de plomo, le meten 21 puñaladas y solamente pueda estar 10 años en cárcel, que si tiene buena conducta, pues ya sabes tú que en el 60% está en la calle. Sí, perdona. Si eso es así, tienes toda la razón, Javier. Ahora, si de pronto... De igualdad y esas cosas. Es que eso significaría homofobia. A mí me parece ridículo. Me parece ridículo. No se entiende que la Fiscalía no pida más pena, como están apuntando nuestros contartulios. Y sobre el juicio, ojo, planea la posibilidad de que se trate de llegar a un acuerdo. Si fuera así, el juicio dejará de celebrarse aceptando una condena de 10 años. Nos sorprende, la verdad, enormemente. Otro caso, de verdad, de toma, pan y moja, átense los machos. A ver, condonado un musulmán. Qué raro, ¿verdad? En este caso, por violar a su mujer, ojo, en nombre de Alá, y golpearla de manera salvaje por dar potitos de cerdo al bebé. A ver, la Audiencia Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica una sentencia que condena a 14 años y 7 meses de prisión en fin, a esta escoria humana por los delitos de agresión sexual, amenazas, malos tratos, violencia familiar habitual contra su pareja con quien mantenía una relación despótica. El acusado llegó a violarla diciéndole que era en nombre y mandato de Alá y a pegarle delante de su bebé porque le había dado un potito que contenía carne de cerdo. Extraigo esta noticia de OK Diario quien nos informa que por deseo expreso de la familia de la víctima, el abogado de la mujer no ha querido proporcionar a OK Diario ningún tipo de información. ¿Mujer? ¿Cómo analizamos esto? Sí, perdona. Mujer que es musulmana pero convertida. Es decir, no es originalmente musulmana, sino que se ha convertido... Ella conversa. Exactamente, es conversa y se hace musulmana. Yo lo que diría, lo que reclamaría a nuestros televidentes, perdón, sobre todo a aquellas mujeres que tengan mucho cuidado con esa religión que es una religión un poquito complicada. Yo es que de esa religión no puedo hablar porque me he leído... Me he leído todo sobre ellos. Entonces no voy a hablar por razones obvias. Pero inútil, despojo humano, mala madre, puta, sucia, guarra y gitana. O sea, casarse con una mujer española, llamarla gitana, después de que se ha convertido en musulmán, ya demuestra la capacidad mental. Y amenazarla con que darle al bebé. Bueno, la escupió, le pegó, incluso la violó en varias ocasiones. En nombre de Alá. En nombre de Alá. Y además, Alá quiere que mientras estés conmigo en esta casa, primero, que no vas a salir de la casa, y lo segundo, que harás lo que yo diga, cuando yo diga, y de la forma que yo diga. Bueno, no quiero tampoco que se piense que porque es musulmán, pues estas cosas, porque a mí me da exactamente el mismo asco de un cristiano... Pero bueno, él lo hace por Alá. No, no, claro. Lo grave. Lo está diciendo, lo está diciendo él. Por Alá. Y si esta señora no estuviera en España, en un país occidental, vete tú a saber si alguna vez hubiera pasado por una situación de que su marido estuviera en la cárcel. Que probablemente en Marruecos, en Afganistán, en Argentina, pasan situaciones así y no pasa nada. Pero don Luis, que esta semana acaban de prohibir a las mujeres hablar en Afganistán. Sí. O sea, acaban, perdón, lo están escuchando bien. En Afganistán, que por cierto, hemos marchado todo el día como ratas hace cuatro años, dejando millones de personas ahí. Todos, 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 todos los que estamos... Como ratas. Todos, como ratas, hemos marchado dejando ahí a las mujeres. Les han prohibido esta semana no ya poder salir, poder vestirse como quieren, no ya poder casarse, no ya poder... Hablar, hablar públicamente. Les han prohibido hablar. Y por cierto, ¿dónde están los miles y miles de millones de euros que nos estamos gastando en nuestros impuestos en Europa para la defensa de las mujeres a nivel mundial? No verán nada. Porque el 90% de todas las subvenciones son para uso interno. Es una vergüenza. Pero dicho lo cual, con este personaje, este personaje, a mí lo que espero es que... Bueno, no sé cómo se llama. Sí, Jamed. No vamos a darle ni publicidad. Pero este personaje, el día de mañana, cuando salga de la cárcel, me imagino que será expulsado inmediatamente del país para no poder volver nunca, ¿no? Fíjense también otro dato, otro dato, la basura del Jamed, este que violaba a su mujer en nombre de Alá, aparte de martirizarla, le obligaba a hacer felaciones bajo... Bueno, además de que la mataba a golpes, claro, pero le obligaba a hacerle felaciones al cerdo, a la basura. Lástima, ¿verdad? Que no abortara a su madre, se cayera de un caballo. Qué lástima. Le obligaba a hacer felaciones bajo la amenaza de no darle dinero para que la criatura pudiera comerlo. Un hijo que tenían, un hijo entre sí. Claro, claro. Por eso la mataba, era una niña. Sí, por eso la... No solamente la violó en nombre de Alá y le hizo vivir un infierno, como bien ha relatado Javier Rodrigo durante sus años de relación, sino que además le dio una enorme paliza, la golpeó brutalmente, porque al bebé, a la bebé le dio un potito que contenía carne. Era de cerdo. Era de cerdo, claro. Sí, no es ningún secreto que a nosotros como occidentales nos puede chocar mucho ciertos comportamientos o ciertas prácticas por parte de otro tipo de religiones, pero yo creo que hay comportamientos que no se pueden ocultar ni se pueden defender bajo ninguna religión. Eso es. Maltratar a una mujer o pegarla o insultarla o matarla como ha ocurrido en otras ocasiones no se puede defender bajo ninguna religión, por mucho que se interprete el Corán o se interprete cualquier tipo de libro sagrado. Tenemos que tener un poco de criterio y de conciencia social. Qué pena que no tuviera esta mujer, ¿verdad? Primero Alma, Agallas y una botella de butano. Es que además este personaje es malo por naturaleza. No, de butano no, perdón, de gasolina. Esto se lo imaginan, yo es que fumo. Esta semana pasada por cierto en Afganistán han quemado una mujer en vivo con gasolina porque según ellos había sido adúltera. y ha ocurrido y está en la... Mírenlo en internet y está ahí que no lo han quitado. Ahora está en la UMAX y eso no lo quita. Si estuvieran... Los de antes sí, pero es que además este pájaro es malo, pero malo de naturaleza porque el día del juicio resulta que grababa los testigos para amenazarlos y hubo un testigo protegido que le grabaron también. De verdad. Y han derivado testimonio y ha ido al juego de guardia y veremos cómo acaba eso. Lo contaba Luis Magán al inicio del programa. La Guardia Civil es un cuerpo impecable pero oiga sale gentuza y nosotros hemos traído un garbanzo negro que lleva ocupando las noticias en diferentes medios desde hace días. Es un tipo que hacía la vista gorda, un coronel creo, comandante, perdón, que hacía la vista gorda y que cobró 120.000 euros así uno detrás de otro. Bueno, pues no solamente por no hacer bien su trabajo sino por encubridor, un desalmado que la Guardia Civil desde luego no merece. Miguel Sánchez es policía y en el día de la policía como les he dicho vamos a finalizar nuestro broche hoy es un pequeñísimo homenaje a la policía pues él es policía desde que echó los dientes. Miguel Sánchez cuenta, supongo que os sentís todavía más indignados que el resto de la población con gentuza de estas características. Hola, buenas noches. Muy buenas, Miguel. Antes de entrar en el tema este que nos ocupa lo que quiero es felicitar a todo el Cuerpo Nacional de Policía por la fiesta del patrón. Muy bien. Y luego, mira, he estado en un acto me regalaron unas gorras con el anagrama son de fantasía de la policía que ya os llevaré alguna. Aprovecho también para enseñaros mi pequeña, vamos, parte de mi pequeña colección de gorras. Una alemana de la UME que me intercambié con un miembro de ese cuerpo militar por supuesto de la Guardia Civil la que llevé yo antes de retirarme de gala bueno, aquí hay algunas más. ¡Qué maravilla! Sí que aprovechando esto y después de felicitarte sí que tengo que darte la razón que algún garbanzo negro hay dentro de estos cuerpos pero garbanzo en una olla muy grande. Ten en cuenta que somos 70.000 policías y 70.000 guardias civiles y no hay ninguna institución del Estado ningún cuerpo que soporte una vigilancia como nosotros. Cada cuerpo tiene una unidad de régimen disciplinario y una unidad de asuntos internos donde centenares de hombres vigilan a esos 70.000 de cada cuerpo y sacan los garbanzos podridos de cada olla. No, ya insisto, ningún cuerpo de la administración tiene una vigilancia como tenemos nosotros con estas unidades especiales que son la policía dentro de la policía. ¿Y cómo han detectado a este individuo? Este caso concreto pues mira el tráfico de drogas es una de las misiones que tenemos tanto la policía como la Guardia Civil y es lo más peligroso que tenemos porque se maneja mucho dinero y es fácil corromper con el dinero lógicamente. Aquí es tan simple como que hay una figura que se llama la entrega controlada que es dejar correr la droga para ir deteniendo a los escalones superiores de las organizaciones. Este comandante o coronel o me parece que era coronel pues lo que hacía es excusándose con esta figura lo que hacía es que al final luego se extraviaban las partidas de droga no es que se extraviaran es que terminaban en el bolsillo o en el en el este de los traficantes en lugar de incautarlo por la policía o por la Guardia Civil. Esto es en síntesis lo que este hombre realizaba pero insisto es un garbanzo negro dentro de la corporación. Por cierto la que llevo puesta es de Polonia. Ole ahí Miguel Sánchez muchísimas gracias un abrazo enorme. Un saludo a todos. Feliz día de la policía hoy 2 de octubre. a todos los policías. España celebra dentro de dentro de una semana por extensión a la Guardia Civil que será la patrona cuando sea la Virgen del Pilar. España como les decíamos celebra el día de la policía una fecha que rinde homenaje a la labor y a la dedicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este día no sólo es una ocasión para reconocer su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía sino también para reflexionar sobre el papel fundamental que desempeña en la sociedad. La seguridad señoras y señores es necesaria es vital para la sociedad. Tienes el garante de esta seguridad que todos necesitamos la policía. Por ello en este día 2 de octubre celebramos su labor y agradecemos su dedicación. El día de la policía es una celebración del valor de la dedicación del compromiso de quienes protegen y sirven a nuestra nación. Honremos su labor y recordemos que detrás del uniforme hay personas con una profunda vocación de servicio que merecen nuestro respeto y profunda gratitud. Feliz día de la policía a todos. Muchas gracias Javier Rodrigo por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias Luis Magán ya sabes que me encanta tenerte en el estudio y ha sido una alegría recuperarte en el plato de la huella del crimen Jule Martínez. Muchas gracias. Nosotros nos vamos pero antes les doy una buena recomendación Colacel Antiox ustedes lo saben ¿verdad? Las arrugas superficiales la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colageno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colageno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confían Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 o en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos mañana programa especial en la huella del crimen los crímenes de la transición buenas noches a todos